Yo vine creciendo y me forjé cual mi heredación distinta a la de ayer Soy continuidad de mi niñez que siga de su dolor de los brazos que amé Soy como quisiera un ser pero tratando de ser yo ni menos mal pero en verdad ni menos bien No ha sido fácil tener una opinión que haga valer mi vocación mi libertad para escoger Amo sin ver lo que el futuro tenga que acorde Amame sin temor alguno que yo he de prometer Fielidad a mi modo de ser Yo solo tengo la razón de quien quisiera ser Mejor que lo que haría Yo como en tu mano el corazón con toda mi virtud Mi egoísmo también Sufre conmigo El error que cometeré Cosa también lo que de bien Si ha de lograr Sin pretender Sin pretender Sin pretender Amame sin pretender Amame sin pretender Amame sin temor alguno que yo he de prometer Fielidad a mi modo de ser Fielidad a mi modo de ser Amame sin pretender Cea de una persona Legenda a mi lado Mejor que las personas Peel Subtitulado A CAая ASE